Todo en la vida de la pareja es aprendido. Vamos a partir de allí. ¿Por qué decimos que todo es aprendido? Porque cada pareja vive una situación particular. No hay copias de pareja que le sirva a otra. Así sean referentes de padres, de abuelos, de tíos, de quienes hayamos copiado. De quienes hayamos copiado el modo de vivir en pareja y lo apliquemos a nuestra relación, nunca es lo mismo. Porque yo no soy mi papá, ni ella es mi mamá. Cada quien es una relación única. Eso significa que nos invitan a nosotros a tener en cuenta la circunstancia que cada hombre y cada mujer en relación de pareja vive. Y tiene un ciclo vital la pareja que debe detenerse en las distintas etapas que va viviendo. Distintas etapas que va viviendo. Una es poderse desprender de los padres cuando se es soltero. Desprenderse, así como dice Adán, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer. Dejar a papá y a mamá es un desprendimiento emocional. Que todo chico o chica debe hacer. Si no se desprende de esa relación emocional, padres e hijos, no podrá construir vida de pareja. Porque es un sistema emocional donde van a haber emociones agradables, otras desagradables. Ya no puede depender emocionalmente la seguridad de este matrimonio que se conforma. No puede depender de papá y mamá, de abuelos, de suegros. Depende de los dos. Serán los únicos responsables. Por lo tanto, deben aprender el modo particular de cada uno. El apóstol Pablo le manda una carta a un joven llamado Tito. Y esa carta dice que reúna a las ancianas, a las madres mayores, para que estas madres mayores reúnan a las madres jóvenes. Y le enseñen, ¿a qué? Le enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora encontramos que el amor es aprendido. ¿Y de qué amor estamos hablando? El amor de la pareja es distinto al amor de Cristo. El amor de la pareja es distinto al amor de madre. Distinto al amor agape. Es el amor eros. El amor eros. Es el amor de la pareja. Ese amor no existe. Se construye. El amor de Dios no hay que construirlo porque Dios es. Es distinto. El amor de Corintios 13 no es el amor eros. El amor eros sí deja de ser. Sí se acaba. No es el amor perfecto tampoco el amor eros. Es el amor de Dios que es perfecto. Porque son dos imperfectos que se unen. Con muchos detalles, por cierto. Ese amor eros es el que ahora tenemos que aprender o construir. Pero sería bueno que le demos una pasadita a que es el amor eros. ¿Cómo es amar? De pronto darle una mirada un poco diferente. Y les invito a ver cómo nos va. Hemos hablado del amor como algo muy extenso o como un camino que tiene un inicio, un desarrollo y un final. O pudiésemos hablar de varias etapas. Si hablamos de la primera etapa del amor, estaríamos hablando del enamoramiento. No sé si ustedes han leído, se han detenido a leer sobre eso del enamoramiento. El enamoramiento es lo que sucede inicialmente en un hombre y una mujer. Que se flechan. Que Cupido viene flecha al uno y después flecha al otro. Y se encuentran. Y se emboban. Y se necesitan. Y uno de los dos se va a las nebulosas. El otro queda en el limbo. Y ahí van. Es una cosa que sucede y le llaman fenómeno. Fenómeno neurofisiológico. Psicológico. ¿Por qué un fenómeno? Porque uno no elige enamorarse de quien se enamora. Uno no elige. Sucede. Solo sucede. Que la vive el que la vive. La interpreta el que la vive. La sabe bien el que la vive. Es una situación muy particular. Donde no se oye, no se ve, ni se entiende. Los papás le hablan. Los pastores le hablan. Las tías le hablan. Los abuelos le hablan. Y no oye, no ve, ni se entiende. O sea, sordo, ciego, mudo. Y no entiende. De tal manera que esa experiencia hace que uno viva empujado por las hormonas. Por eso es neurofisiológica. Por eso es neurofisiológica. Porque hay una participación en que las hormonas mueven a la persona. Y no permite que haya construcciones, que haya entendimiento. O que hayan funciones neuronales para que piense. Para que tenga coherencia en lo que hace. Las personas viven embebecida. Que el enamoramiento es como el motor de arranque de los carros. Solamente sirve para prender el motor grande del vehículo. Y luego ya. Los estudios o las investigaciones sobre este tema del enamoramiento dicen. Que no dura más de tres a cuatro años. Pero te puede durar un año. Te puede durar un mes. Te puede durar los tres años. El tema es que cuando se está enamorado. La persona siente un amor puro. Un amor extraordinario que jamás se puede comparar con nada. Es lo máximo. Todo se concentra en un solo punto. La persona no ve errores. Detalles. Limitaciones. Se siente en la voluntad de Dios. Todo le sale bien desde su mirada. Es una experiencia donde la persona no le permite tener los pies en la tierra. Vive todo el tiempo volando. Vive como en un sueño. En esa etapa, cuando se casan y aparece el final de ese enamoramiento, las personas son conscientes, abren los ojos, y cuando abren los ojos, ya están casados. Y algunos sienten que se casaron con la persona equivocada. Gracias a Dios que son poquitos los que sienten eso. La persona cree que todo se acabó. La persona cree que todo se acabó. ¿Y por qué cree que todo se acabó? Porque siente que no le quiere. Que no le ama. Y no sabe que ese no es el verdadero amor. Señor, que apenas es la primera etapa inconsciente, que apenas es la primera prendida del motorcito más pequeño. Que ahora es cuando viene el verdadero movimiento hacia el destino, hacia el viaje final. Y como no saben esto, y además sienten que ya no le quiere, y oran si son cristianos, Señor, Tú sabes que no le quiero. Mi corazón no siente nada. Y eso es una cosa verdadera, que no le quiere. Porque confunde a las hormonas que han estado presentes en todos esos meses o años, acompañándole en ese embebecimiento, en esa distracción, en ese andar donde no han sido ellos directamente, porque ha sido como un sueño. A algunos les acelera el final del enamoramiento, la llegada del primer hijo, cuando viene de repente, cuando viene antes de los dos años. O sea, apenas hay el primer bebé, si no se les ha acabado el enamoramiento, se le acaba. Y cuando se le acaba el enamoramiento, siente que pone los pies en la tierra, ahí. Y cuando pone los pies en la tierra, entonces ahora sí le huele la boca, le huele los pies, que Tú regañas mucho, que me fastidia, que voy a dormir a la otra alcoba. Bueno, de ahí en adelante se descompone todo. porque ahora sí le oye y entiende. Y ¿sabes qué? que lo doloroso es que algunos se han divorciado en esa etapa? Porque no han recibido orientación, asesoría, no han preguntado, creyeron que en verdad esa era la realidad del acabose del final final. No. Todo el que comienza a sentir un día cualquiera en el matrimonio que las cosas le están saliendo mal, debe tener una idea, una corazonada. ¿Será que se me acabó el enamoramiento? Especialmente los que tienen menos de siete años de matrimonio. Especialmente. Pero ese no es el verdadero amor. El verdadero amor no es el enamoramiento porque el enamoramiento sucede solo. Pero la vida en pareja no sucede solo. La vida en pareja es a propósito, es una elección, es una decisión. La vida en pareja hay que construirla. O sea, es una cosa que tiene que tener la mente bien puesta. Debe entender para dónde va. Una persona que no tenga coherencia, que no entienda, como dice el contrato matrimonial en su cabal juicio, mayor de edad, con voz clara y perceptible, ¿acepta usted a... Sí, señor. No, señor. Cada quien dirá, pero es una persona mayor de edad que se supone ya tiene la capacidad lógica para distinguir entre lo único y lo otro. En la etapa del enamoramiento hay riesgos porque los que desconocen esta etapa han sido... Desconocen que han sido movidos todo el tiempo por las hormonas, por el inconsciente, porque es un estado inconsciente. Pero cuando en verdad necesitan ser amoroso, ya no hay testosterona por ahí cerca, ya no hay dopamina por ahí cerca, ya no hay oxitocina por ahí cerca, requieren que ahora utilicen el entendimiento. Tienen que aprender a ser amoroso y dependiendo de algunas culturas y dependiendo del género, si es ella o es él, parece que el macho, el varón, tiene como que aprender un poco más a expresar el amor. Las niñas, las damas, como son más orientadas, más enseñadas en la vida de la ternura, en la vida del romanticismo, de la expresión, tienden a ser más fácil porque son más oxitocina, ellas tienen un poco más de acercamiento, ya más de apego, son más dulces. Pero el macho, como tiene más testosterona, la testosterona es para la agresividad, para la violencia y para el deseo sexual, menos oxitocina en el cuerpo del macho, entonces él va a estar menos expuesto o disponible para ser dulce. Es tosco, es áspero, es callado, es solitario, todo lo que significa la testosterona y la cultura. Se le agrega un poco la cultura machista. Y si lo crió una mujer, las mamás desde muy pequeñitos le dicen no llores que usted es un macho, usted es un varón. Parece que la ternura fuera de las mujeres y la ternura es de los seres humanos. ¿Qué es amar? Alguien dijo que no es posible amar de ninguna otra manera sino amando. No es posible enseñar a amar de ninguna otra manera sino amando. y si tú amas, ¿qué haces? Para decir, ¿qué amas? Le dijeron a una niña, preguntaron a una niña, ¿tú cómo sabes que tu mamá te ama? Ay, ¿cuándo me da la comida? Ella siente que la ama cuando le da la comida. ¿Y cómo las esposas interpretan que su esposo, su marido, su pareja, su cónyuge le ama? ¿Ah? ¿Haciendo qué cosas amamos? ¿Puede haber alguna dama? Sí, dijimos que íbamos a conversar, por eso me bajé. ¿Haciendo qué cosas uno siente que lo aman? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué tú crees que Dios te ama? ¿De dónde sacas eso que Dios te ama? Ah, porque cuida de ti. Ok. ¿Y? Eso es todo. No hace algo más. ¿Cómo? Ah, porque te ha salvado. ¿Ah? ¿Te tiene paciencia? Ah, porque Dios subió a por ti. Responde cuando clamas. Siempre está ahí. ¿Cómo dijiste? Nos bendice de una manera extraordinaria todos los días. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Ah, claro. Incondicional. No necesito que le amáramos a Él. es que el amor es un verbo de acción. El amor es un hacer. Hacer. No un decir. Un hacer. ¿Cuándo tú amas? Amando. Nada más. ¿Cuándo tú cantas? Cantando. ¿Cuándo tú piensas? Pensando. No hay otra forma. ¿Cuándo tú caminas? Caminando. No puedes hacerlo de otra manera. ¿Cuándo tú amas? Amando. ¿Y amando qué es? ¿Amar qué es? No nos preocupa a nosotros los varones cuando las esposas nos dicen negro o negro ¿Tú me amas? Ellas preguntan de vez en cuando me preguntan ¿Tú me amas? ¿Sabe qué están diciendo ellas? Tengo rato que no veo que haces cosas por mí. El amor o el amar es un hacer. No es un bla, 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 bla. Es con hechos. No de palabras. Hechos. ¿Cierto? Hechos. Como uno ama a la otra persona amando entonces cuando amas ¿qué haces? Si es con hechos. ¿Qué tendríamos que hacer para decir te amo? Si aquí sacáramos a un hombre y a su esposa y le dijéramos ¿Cómo tú le dices a ella te quiero sin decirle te quiero? Las aptitudes sí, pero ¿qué es tipo de aptitudes? Las atenciones. ¿A los varones le gusta que los atiendan? a todos ¿cierto? A ellas también especialmente cuando se enferman cuando tienen situaciones críticas conflictivas familiares personales porque el varón tiende a enfermarse y muere cielo y tierra pero las damas se enferman y parece que no pasará mucha cosa ¿cierto? ¿cierto? como nosotros amamos amando no es verdad que amamos haciendo otra cosa y si uno siente que no le quieren que no le aman es porque está haciendo cosas distintas al amar vamos a darle una vueltecita a esto uno no ama a las personas usted cree que usted ama a su marido o a su mujer en el sentido de que usted ama a la persona o sea a él a él a la persona usted no ama ni su boca ni su oreja ni su nariz ni sus ojos no le ama eso uno no ama a la persona te puede gustar los ojos te puede gustar las orejas el cabello el caminado el cuerpo las piernas o sea hasta la sonrisa gustos gustos uno ama tú amas lo que ella hace de bienestar en ti y si tú aborrecieras algún día a tu esposa no es a tu esposa directamente aborreces el mal que ella te genere en ti uno aborrece la conducta el malestar detesta rechaza las mujeres no es que quieren cambiar de hombre es lo contrario quieren que el hombre cambie no andar cambiando de hombre y cambiando de hombre no 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 es el hombre como tal es la conducta no es la mujer la que uno quiere cambiar voy a cambiar de mujer estoy cansada de esta no es su obra su hacer porque uno ama el hacer bien de la persona con quien vivo ustedes se dan cuenta que una persona es malísima luego cambia de conducta y comienza a portarse de otra manera y ya tiene seguidores y lo defienden y hasta terminan hablando bonito eso sucede Saulo perseguía a la iglesia maltrataba a los cristianos y ninguno quería recibirlo de vuelta incluso habiendo ya sido encontrado con Jesús porque le tenían temor miedo por todo lo que él ya hacía había hecho pero cuando él comenzó a dar muestras cambió su obrar su conducta lo amaban y fue el que más habló del amor aparte de Juan cierto yo amo amando soy pareja hay que aprender esto porque yo puedo ser amoroso si quiero si tú no quieres ser amoroso no lo eres no es que yo no siento nada aquí y yo no soy hipócrita eso se llama enamoramiento se llama hormonas y tú no vas a esperar que una hormona sea la que te te induzca a hacer por eso las mujeres se quejan mucho porque dicen es que él me busca y se pone todo romántico cuando quiere eso luego que logra eso ya vuelve otra vez a lo de antes como era cuando quieren eso la van losa barren esto se ponen como gallo blanco enamorado pero logro apenas lo logran hasta ahí y se enojan porque a veces se sienten como que solamente por eso le interesa entonces ellas dicen y no me puede decir mi amor y cariño y todas las ternuras en todo tiempo tú decides levantarte a las 5 de la mañana y ser amoroso y que es ser amoroso coger la beso a picos de madrugada sin cepillarte no funciona es mejor que no lo hagas cierto entonces no significa que eso es el bienestar porque genera malestar haciendo algo que ella se sienta bien que él se sienta bien pero eso lo decide uno no, no, no es que mi papá era así y nos enseñaron así yo soy seco no, no ando con tantas arandelas para decir demostrar que le amo bueno es que el amor hay que mostrarlo porque el amor no es un decir es un hacer y eso es aprendido para vivir en pareja hay que aprender a amar no que me brote del corazón que yo sienta que la química o la testosterona me atrae y quiero estar pegado al cuerpo eso es testosterona cuando hay deseo sexual eso no hay frontera quiere estar cerca así suden quiere estar cerca así molesten cuando no haya testosterona hay que usar el entendimiento debo estar cerca también debo decir esto debo ser amoroso debo llevarle esto debo traerle esto eso significa aprenderlo porque no le va a brotar solo porque si fuera así esa es la etapa del enamoramiento de los adolescentes que viven en las nubes pero uno lleva con más de algunos años y si tiene conflictos que no ha resuelto peor porque uno hasta se siente cansado a veces y si no resuelve los conflictos los remite a problemas y cuando hay problemas ya hay que buscar un intermediario que nos ayude hablando de ese pilar que nos permite construir vida de pareja el amor el amar es aprendido y como es aprendido uno tiene que soltar sus ideas porque es posible que algunos estén exigiendo más porque confunden como amaba el papá a la mamá y esperan que su cónyuge le ame como el papá amaba a su mamá son modelos distintos porque hay alguien que se puede sentir muy bien con un ramo de esos pero hay otra mujer que se puede sentir mejor con una canasta esa de frutas uno no sabe cada quien tiene significaciones de la vida muy particular si hay alguna inquietud vamos a dar libertad para que también hagan las preguntas sobre el tema que estamos hablando y si no aquí hay bastante igual yo quisiera hablar de otra cosa ¿cierto? aparte del amor para no seguir hablando ya más del amor porque se supone que hay otra cosita que podemos conversar el buen trato a nadie le gusta que lo traten mal el cerebro nuestro está diseñado para recibir un grado de presión específico y cuando presionamos más nos quedamos como los celulares eso pensando bloqueados turbados y no procesamos a veces hay que apagar el equipo porque hay unos que se recalientan y si ya está viejito el equipo se quema o ya ha tenido mucha carga tiene muchas aplicaciones se la han aplicado todo el año en todo en lo económico en lo sexual en la autoridad quien manda a quien o sea se la aplican por todo y no aguanta otra aplicación como a nosotros nos gusta que nos traten bien siempre vamos a necesitar eso y especialmente de la persona que estaría o que está muy cerca de nosotros las mujeres se casan porque sienten la necesidad de estar acompañada es una necesidad las mujeres se casan porque tienen la necesidad de ser amadas las mujeres se casan porque tienen la necesidad de ser protegidas y si eso no sucede ¿sabe qué van a decir ellas? ¿para qué me casé? los varones no se casan por lo mismo porque se supone que ellos son los varones los protectores para eso tenemos 20 veces más testosterona que las mujeres y eso hace que se haga el protector el agarrido el capaz de pero el varón no se casa porque necesita estar acompañado no él resuelve sus problemas solo le gusta andar solo no le anda llorando a otro las mujeres sí lloran juntas el problema de una se reúnen aquí en ayuno tomada de la mano a llorar el problema de una y ellos sienten bien porque su cuerpo le produce mucha oxitocina y eso las hace ser así sociables pero como al varón no le sucede lo mismo en su cuerpo sino mayor producción de testosterona la testosterona lo hace ser individual capaz de resolver las cosas que le voy a contar a otro macho lo que me sucede a mí no, no lo va a hacer y viene a la iglesia y se pone por allá en un rincón una banca a medio y llorar allá usted no lo ve aquí agarrado de la mano un poco de siete hombres viejos así agarrados de la mano llorando el problema de uno nunca nunca porque además la cultura nos hace como que capaces y responsables de resolverle los problemas a la familia y como la testosterona es veinte veces más en el cuerpo del varón y sirve para la agresividad para la violencia y para sexo el varón va a pensar veinte veces más en sexo que la dama y si el hombre se casa por sexo inicialmente y no hay eso va a decir ¿y yo para qué tengo esta mujer? quien me lave la ropa cualquiera quien cocine cualquiera duermo mejor hasta solo el buen trato es una necesidad del ser humano nuestro cerebro está diseñado para recibir buen trato tratos graduales coordinados a una presión exacta ni menos ni más porque cuando hay más presión nos turbamos y automáticamente aparece la violencia y eso no ayuda a la convivencia al buen vivir de las parejas ¿hay alguna inquietud que quieran preguntar? ¿que quieran decir? igual la pueden escribir ¿cierto? aprender a vivir en pareja tiene que ver también con la expectativa del otro porque a veces uno quiere hacer que el otro viva desde mi visión de vida de pareja y resulta que cada uno trae un anhelo diferente una visión diferente unas expectativas diferentes a cómo van a vivir juntos y pareciera y pareciera que el varón mete a la mujer en su proyecto de vida personal o la mujer jalona al varón a su proyecto de vida personal o en relación a la vida de pareja que ella cree en lo económico en lo sexual quien manda quien y si vienen los hijos en la crianza de los hijos esa es una de las dificultades más recurrente que tenemos porque cada quien quiere poner a bailar al otro al son suyo y ahí vienen las dificultades la palabra de Dios dice ¿andarán? si no estuviesen de acuerdo no para que dos vayan a hacer un mismo objetivo tienen que ponerse de acuerdo porque son dos voluntades son dos sistemas de creencias son dos culturas dos significaciones dos formas de emocionarse diferente en toda la circunstancia siempre tendrán que ponerse de acuerdo y para que haya acuerdo o logren llegar al acuerdo debe uno pensar en el otro no en sí mismo porque si solamente piensa desde sí va a haber dificultades dificultades serias este es un proyecto de vida conyugal cada uno tiene su proyecto de vida personal pero el proyecto en el matrimonio es un proyecto de vida conyugal del cual tienen que ponerse de acuerdo como lo van a desarrollar tienen que hablarlo permanentemente a lo contrario vamos a someter al otro y el texto que leímos aquí al principio como decía Efesios 5 21 someteos los unos a los otros no que el otro someta al otro someteos los unos a los otros porque la necesidad es bilateral aprender a vivir en pareja es porque cada uno tiene un modo de vida particular y eso no nos va a ayudar si no lo conversamos si la Biblia dice mejores son dos que uno tiene su explicación porque tendrán mejor paga porque si el uno se tropieza si el uno tiene frío el otro lo calienta ahora si no está sucediendo eso porque va a ser mejor dos que uno y aparece un versículo callejero para estar mal acompañado es mejor estar solo bueno vamos a empezar a leer esto ¿les parece bien? vamos a leerla a ver que encontramos aquí ¿cómo hacer para llevar un matrimonio feliz y dar buenos ejemplos a nuestros hijos ¿cómo hacer? si un par de infelices se casan serán infelices ¿cierto? eso empieza inicialmente por uno inicialmente comienza por uno porque a veces los problemas de uno se los comparte al otro las aflicciones y la tragedia que uno tenga la comparte con el otro hay problemas individuales y problemas de parejas que son diferentes pero muchas veces las historias negativas que uno tiene que a veces tiene muchas no las ha resuelto y las trae al escenario conyugal pero como hablamos del matrimonio ¿cómo vivir feliz en pareja? vean nosotros traemos expectativas de vida todos traemos una cartulina blanca bien grandotota donde apuntamos los anhelos la niña desde que está en la casa va construyendo sus anhelos sus deseos y el chico también de cómo espera vivir con su matrimonio y son anhelos serios y esos anhelos siempre los tendrá y cuando uno elige a alguien para que le acompañe toda la vida la elección quiere decir tengo tengo aquí unos anhelos unas creencias unos deseos que espero que tú me ayudes a cumplir los que se casan se casan por eso nadie se casa al vacío todo el que elige a otro no es para que le vaya mal es para que le vaya mejor está diciendo te estoy señalando te estoy invitando a que me ayudes a cumplir estos anhelos deseos expectativas de vida aunque no se lo diga verbalizado lo espera el matrimonio es un contrato matrimonial conyugal que tiene letras grandes y letras menudas todo contrato legal tiene letras menudas chiquiticas al dorso o al pie de página y uno casi no las lee y lo amarran con una cantidad de seguros de compromisos que después que firmó encuentra un poco común de letras chiquiticas y yo porque no leí eso que no dan ganas en el matrimonio igual y lo que quita la felicidad precisamente es la letra menuda en el contrato matrimonial la letra menuda cual es lo que uno no dice pero espera que suceda lo que uno no dice pero espera que suceda son deseos no puestos no revelado no expresado pero uno debe decir lo que espera que suceda si usted quiere algún día vivir de una manera X ahora si aquí dijéramos le preguntáramos a una dama si a usted le dieran un día feliz que espera que suceda en ese día con usted quieren oír los esposos alguna mujer a ver el día más feliz para ella que podría suceder en su vida que dama quiere decirlo ahora ninguna aproveche ahora para no para no hacerlo tú quieres tú hiciste así bueno vamos a decirle a los hombres entonces pues porque los hombres rápidamente lo dicen definitivamente nadie quiere ser feliz siquiera por un día muy bien vamos a escuchar acá a esta dama un día de felicidad para usted que tiene que pasar a mí me encantaría que mi esposo toda su atención estuviera para mí solita en todo el sentido de la palabra maravilloso maravilloso claro y estoy seguro que eso no es imposible para su esposo si él quiere lo imposible todo lo que uno quiere lo hace vea uno cancela lo que sea claro bonito eso atreverse a decir lo que anhela lo libera y da la posibilidad que se le cumpla ya tenemos un día feliz para una dama no sé cuándo será eso lo decidirán ellos claro aparte de los otros días que van mezclados con el día de vivir pero este es un día feliz tú no te atrevería a darle un día feliz a tu cónyuge que cuesta si tiene años meses viviendo contigo un día a ver qué pasa en la vida de esa persona lo que pasa es que a veces uno le quiere dar la felicidad desde la visión de uno estamos en una cultura donde nos han prefijado por programas X o Y programas televisivos o radiales un comportamiento como debe ser el hombre en esas relaciones interpersonales y como debe ser la mujer también en esas relaciones interpersonales y prácticamente nos han codificado como debe ser la relación de pareja como debe ser la relación del hombre en el novia y todas estas cosas pero no nos sacudimos de eso yo me vine a sacudir de eso cuando conocía el Evangelio y quería otra cosa diferente no simplemente que tuviera que ser en la relación de estilo novela para hacer algo realmente feliz y exitoso y eso es lo que muestra los medios de comunicación que usted es exitoso y es el galán y es el galán de la novela pero resulta que es algo prefijado algo arreglado algo acomodado y que no sale no sale del corazón y uno no lo ama sino con la mente y con el corazón y no es simplemente por darle una conveniencia social pensamos más en las conveniencias sociales que realmente en lo que a mí me atañe como persona y nosotros tenemos que pensar primero como persona porque mi relación con una dama como pareja no puede únicamente depender de lo que piense la sociedad como debe ser una relación de pareja sino como yo lo quiera hacer muchas gracias interesante no bailamos nos movemos al son del diseño cultural del momento lo in del momento es que hay un diseño humano como díamos ayer un diseño de Dios y nosotros si sabemos internamente como es el vivir de humano porque somos sabemos cuando sentirnos bien feliz nadie busca otra cosa nadie quiere perder nadie quiere guerra nadie quiere conflicto nadie quiere problemas queremos paz tranquilidad bienestar porque si uno está con una persona y la presencia de la persona con quien uno vive le afecta positiva o negativamente y quien decide que la presencia del cónyuge sea positiva o negativa uno el que está presente lo decide si tu decides ser bueno seas bueno si tu decides ser amoroso sea es una decisión por eso es una elección para vivir bien ser feliz precisamente es responder a las expectativas no las expectativas como nos nos colaboraban ahorita no lo que diseña ya el mundo o los medios no es que yo las tengo como ser humano todos las tenemos las necesidades que hemos construido muy bien que hacer en caso de violencia golpes maltrato en pareja si persiste después incluso de la consejería que hacer vean cuando hay un maltratador es porque también existe alguien que permite el maltrato una persona permite que hagan con ella lo que proponen uno es libre todo maltrato es relacional toda violencia es relacional relacional quiere decir que el mico sabe en que palo trepa desde el primer día que el maltratador levanta la mano para dar y el supuesto maltratado hace así apenas hizo así perdió construyó una relación de maltratado y maltratador se lo aceptó y quien le dijo que uno vino a esta vida a ser maltratado a quien le gusta que lo maltraten a quien si todos necesitamos ser bien tratados no hay una cosa más agradable que vivir con una persona que lo trate bien y decíamos ayer hasta un perro le gusta que lo traten bien y es un perro cuanto más un ser humano cuanto más que le significa que le sabe que entiende que valora que responde que devuelve con creces que cumple la ley del dad y se os dará dad y se os dará es más yo miro más que es una relación del que permite ser maltratado y por qué permite ser maltratado porque creerá que no puede reclamar el derecho a no ser maltratado lo habrá aprendido en alguna parte que creerá que la vida de pareja de matrimonio es así el uno panga al otro y tengo que quedarme callado no no la biblia dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne como va a aborrecer tu propia carne no es que como yo estoy aquí en esta relación me toca soportar hermano porque así lo dice la biblia así no lo dice la biblia eso le dirá la cultura de alguno sabe que dice la biblia a paz nos llamó el señor y no estamos sujetos a vivir en semejante servidumbre eso si lo dice la biblia eso si lo dice la biblia la biblia dice también no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo haz a otro lo que tu esperas que hagan contigo bueno pero dese usted mismo puño a ver si le gusta dese a ver si eso es agradable eso no es agradable ahora sino que la cuida la sustenta así como Cristo a la iglesia es una relación es que ella se lo busca y que derecho tiene un hombre se lo busca y no hay el hombre el ser humano cambia no a las patadas no a los golpes si un marido quiere que su mujer cambie porque a los golpes nadie cambia a los golpes nadie nadie no es verdad nadie el cerebro no funciona a los golpes a las patadas el cerebro funciona con reflexión los seres humanos tenemos una gran diferencia entre los animales los animales no reflexionan como no reflexionan entonces dice la Biblia no seáis como el mulo como el caballo sin entendimiento como somos nosotros reflexionamos y que quiere decir reflexionar flexionarse a si mismo reflexionar quiere decir flexionarse a si mismo doblarse entender reflexionar para cambiar no hay cambio si no reflexiono no reflexiono si no entiendo pero como voy a entender si no converso si no me he sentado con esta persona que intento maltratarme la primera vez no la tercera ni la cuarta la primera vez no la dejes pasar porque tienes que pasar 10 años para después decir ya no aguanto más me daño la vida porque no hablaste al año o a la semana para que aguantar 25 años eso no tiene sentido y porque alguien tiene que quitarte la felicidad mire mire nosotros decíamos hoy en la clase una capacitación que tenemos allá en Caldas el único mamífero que mata a otro adulto de su especie el hombre que tristeza que el homo sapiens sapiens no sea sapiens porque si pensara lo que sucede o lo que sucedería no lo haría los leones son mamíferos y tienen el sistema límbico como nosotros cuantitativa y cualitativamente igual pero como nosotros tenemos una neocórtex o sea algo más con que pensar razón entendimiento llámenle sabiduría lo que quiera decirle que los leones que los leones no tienen y porque un león no hace eso porque un elefante no hace eso no mata a otro mamífero adulto oiga bien para que no vaya a decir hermano digo cosas mamífero adulto de su especie en cambio el hombre sí y le hace cacería y le pone hasta que lo logra de años la venganza de dónde sale eso de dónde sale que yo tenga que quitarle la tranquilidad al otro la calidad de vida al otro como dice la biblia porque os mordéis y os consumís si yo debo tratar al otro como si fuera yo eso era lo que sucedía al principio cuando Adán vio a la hembra que Dios le hizo una hermosa dama él dijo esto es ahora hueso de mis carne de mí por lo tanto será llamada varona varona quiere decir como yo o sea ella es como yo y yo soy como ella yo soy yo y tú eres como otro yo o sea somos un par de ellos otros somos un par de yoes somos un yoes otros claro no eres una extraña eres como yo vale lo mismo y yo tengo que valorarla eso va en la medida que uno toma para hacerlo de tal manera que ese es el valor que uno le da al otro uno no puede dejar de valorar a la otra persona porque la violencia no es permitida o sea la persona no tiene por qué permitirla claro que uno dice por los hijos ¿por qué más? por la economía porque ese hombre me sostiene por la casa por el que dirán sí señor y yo no le voy a mostrar estos moretones a mi mamá por favor esta semana no voy ni me asomo por allá ¿ah? para que no los juzguen sí he de entender claro 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 yo no le terminé el tema de los leones es que los leones por no tener neocorte no hacen eso pero el ser humano sí tiene lóbulos frontales ¿con qué piensa? y piensa animal piensa la violencia la prende la es la elabora la evita la procura hay sevicia hay premeditación hay intención ¿y gracias a qué? al pecado el pecado le quitó el buen vivir al ser humano el pecado carcomió el buen vivir la calidad el sabor la sazón el sentido de buen vivir al ser humano por eso en Jesús nosotros somos rescatados nos pone a vivir como nueva criatura y que haya al lado aquí de estos lóbulos frontales palabra de Dios para que corrija a ese león transformado es un león que hace cosas peores que los leones normales te voy a poner otro ejemplo los cocodrilos son reptiles ni siquiera tienen límbico ni siquiera tienen el cerebro reptiliano un tallo nada más no se emocionan por nada y cuando botan lágrimas porque aprietan tanto la presa pero no es porque lloran los niños que lloran sin que le hayan pegado como le dicen ese es pura lágrima cocodrilo nadie le ha pegado pura lágrima cocodrilo si o no los cocodrilos los cocodrilos que no se emocionan pero tienen un mecanismo de conservación de protección para conservar la especie tiene sus cocodrilitos allá a la orilla del río pero ahora es una zona de alto riesgo porque hay un animal por allí que se los está comiendo entonces llega allá con su bocota que tiene una corredera diente bien filoso y mete como ocho cocodrilos allí y lo traslada de una orilla a la otra y sacude y hace poco de cocodrilo viene otra vez y encuentra de pronto que el animal está allí y el animal feroz se está comiendo algunos de ellos ¿sabe qué hace ese cocodrilo? abre su bocota por la mitad y lo abraza se da una tremenda vuelta y lo parten dos tú te pregunta porque él es una fiera para los de afuera y es tan tierno con los de adentro porque mientras toma los cocodrilos con la misma corredera diente no los aprieta lo lleva con una ternura y lo sacude por allá para que no estén en zona de riesgo ¿cómo un reptiliano va a tener mejor comportamiento que un mamífero con neocorte? uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué? si un mamífero no mata a otro adulto de su misma especie y uno sí ¿de dónde sale eso? del pecado ¿tú no te das cuenta que los niños que no pecan los niños que no pecan son tiernos son dulces son amorosos son libres ellos son la mejor expresión de los seres humanos una cosa extraordinaria los niños lo más extraordinario que hay en esta en esta tierra el ser bebé el ser niño una cosa dulce pero déjalo que cumpla 18 déjalo que cumpla 21 que hay mamás que no lo soportan hay abuelas que no lo soportan hay vecinos que no lo soportan hay sociedad que no lo soportan solo porque tienen el corte con pecados la naturaleza pecaminosa la maldad está ligada en el muchacho en el corazón del hombre de continuo no dice el corazón del bebé del niño sino del muchacho es alguien que tiene cómo pensar y hacer desastre pero yo no puedo irme a casar con una persona para dañarle su tranquilidad es lo contrario uno se casa es para ser feliz para eso que uno se casa yo no he visto la primera pareja que se esté casando que rico que me estoy casando porque me voy a divorciar me voy a divorciar no nadie hace eso es como las mujeres que se están embarazando porque que rico que van a abortar no ella disfruta eso porque quiere tener un bebé no quiere abortarlo el que se está casando el que está haciendo un proyecto de vida conyugal se siente feliz y esto ha tenido tanta repercusión socialmente culturalmente en todas las poblaciones del mundo donde existe el matrimonio como el nuestro hermano eso es soñado por eso algunas hermanas que han vivido allá en un libre en el mundo y luego llegan al evangelio y ven suben y bajan tantos matrimonios en la iglesia ellas dicen pero yo quisiera yo siempre soñé esto yo nunca lo pude en San Juan allá en la Guajira estaban unos hermanos como de 35 años de casados en la de convivencia se dan casados por los civiles nunca hicieron ceremonia y nos dijeron a nosotros en una campaña serán hermanos que nosotros podemos que nos hagan el matrimonio porque yo siento que la bendición de Dios esa que dan aquí en la iglesia nos hace falta claro hermanos armamos el matrimonio con una calle de honor de puros pastores viejos también y buscamos un vestido de eso de novia y esa mujer hermanos se sentía como en la luna era un sueño un anhelo que nunca lo había consumado y lo pudo vivir es una cosa extraordinaria porque tiene unos contenidos el matrimonio trae bendición ¿sabe como dice la Biblia? dice el que haya esposa haya el bien no la maldición como alguno dice hasta el día que me casé con esta señora no la Biblia dice a lo contrario el que haya esposa haya el bien y alcanza los beneficios del Señor pero resulta que nosotros no somos máquinas como quien dice tan 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 ¿ya me casé? ok ¿ya no me voy a cruzar de brazos? no ahora empieza una jornada de timonear porque es como ir en una tabla de surfear todos los días hasta que la muerte los separe así vean procurando el equilibrio entre los dos todo el tiempo no es así yo nada más traigo plata y compónganse como puedan no esto es entre los dos entre los dos todos los días porque a veces uno piensa que estar casado es vivir en pareja es distinto hay parejas que no son casados y hay casados que no son pareja ser casado es tener un aspecto legal es la protocolización la legalización de esa unión cuando alguien se divorcia también es la legalización de esa separación pero ser casado no define que tú vivas feliz además de casarte tienes que aprender a vivir bien con tu pareja con tu cónyuge todos los días porque si yo me caso y me cruzo de brazos que aquí me llegue todo sin ser amoroso sin ser respetuoso sin tratar bien por favor casado sigo pero con ganas de irme de no estar ahí el ser pareja va más allá del casamiento porque el ser pareja es una vida diaria te pongo un ejemplo si alguien se va para los Estados Unidos para otro lado y vuelve a los 30 años ¿volverá casado? claro ¿a qué hora se divorciaron? si nunca se divorciaron siguen siendo casados ¿serán pareja? no no se puede ser pareja porque para ser pareja como decíamos se requiere cercanía duradera placentera para ser pareja y ser familia es lo mismo cercanía que dure y que sea placentera hay matrimonios que duran 100 años pero hay otros que terminan bien ¿cuál tú quieres? no es que dure 100 años sufriendo me acabó la vida ese hombre escucha las historias yo nunca fui feliz me tocó me acabó no viví un solo día un solo año hay muchas historias así ¿y por qué? cuando esa señorita se casó esos eran sus sueños no pero vino un hombre y la andujo por una ruta de vivir mal y le tocó claro lo que pasa es que antes antes el que se casó muere con quien se casó pero hoy hay mucha promoción que se casa con la puerta abierta pensando que voy a regresar rápido usted conoció primero a papá y a mamá que a ese hombre cualquier cosa me avisa aquí está tu alcoba eso lo dicen las mamás algunas hijas ¿a qué se refiere exactamente la mujer debe estar sujeta a su esposo yo veo que hay bastante dificultades en el tema de la sujeción que la mujer debe estar sujeta a su marido claro ¿y por qué no? ¿en qué dañaría a la dama que ella esté sujeta? el problema no es porque ella no tenga que ser sujeta ese no es el problema el problema es que algunos varones parece que leyeran así maridos sujeten a sus mujeres porque en la práctica pareciera que fuese así pero la biblia dice que la mujer se sujete al marido ¿y por qué no? es un acto voluntario es una decisión de ella es una decisión de ella pero algunos maridos pueden decir oye si no se sujeta yo tengo que sujetarla no el mandamiento no es del varón para la mujer es un mandamiento de Dios para la mujer es una cuestión de Dios y ella cuando ella entiende la importancia de estar sujeta a su marido no pasa nada es ella la que se sujeta voluntariamente lo que pasa es que aquí hay una relación de conyugalidad conyugalidad y este ejemplo de conyugalidad fue utilizado por Jesús porque en esa época habían unos yugos que en el extremo de esos yugos había unos espacios donde el buey metía el cuello y en la otra punta había un espacio donde el buey al otro buey metía el cuello si esa es la conyugalidad la mujer viene voluntariamente con mayor de edad con voz clara y perceptible en su cabal juicio así dice el contrato matrimonial mete el cuello allí ella no la traen a empujones no ella viene a sujetarse a las normas a las directrices de la conyugalidad no a la sinvergonzura del marido no a los antojos de él igualmente acá en el otro extremo del yugo hay otro espacio para quien será imagínense para quien será si ya la mujer metió el cuello allá y está ahí esperando claro que es para el marido no va a ser para el cura para el pastor para el juez para el notario que los casa es para el marido porque no es una subyugalidad es una conyugalidad no somos subyujes las mujeres no son subyujes son conyuges el marido también tiene que sujetarse lo que pasa es que como la vida no lo dice así cree que él va a andar haciendo y deshaciendo es que hay una norma la vida dice cumpla cumpla el deber conyugal y no se limita solamente a sexo es que el deber conyugal no es solamente sexo, 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 sexo aunque en ese pasaje en la Biblia se refiere a sexo no se limita solo a sexo es que la conyugalidad es un todo es una sociedad conyugal hay un contrato matrimonial de los cónyuges y aquí este yugo tiene unas normas tiene una guía de procedimiento tiene un manual de funcionamiento como voy a convivir en mi conyugalidad no a los antojos culturales de este de esta es que las normas del yugo ya están descritas de como vivir bien en pareja porque si este buey o este cónyuge más bien pone a a mover al otro cónyuge al son de él al antojo de él y a jalonarla para donde él quiera así no funciona la conyugalidad parece más bien que que se diera una subyugalidad subyugalidad jarre, eche vamos ádale no se trata de echar por delante a alguien se trata de ponerse de acuerdo se trata de una conyugalidad la mujer se sujeta la mujer se sujeta claro y por qué no se va a sujetar si ella necesita estar sujeta apoyarse me sujeto a esta banca si voy a caer es mejor dos que uno le va mejor en el dinero tendrán buena paga porque no se va a sujetar a él si la va a calentar cuando tenga frío cuando esté caída se sujeta a él porque él la levanta no cree que la sujeción es para apangarla para hacerla sentir mal no es para ayudarla porque nadie está al lado de otro para hacerle mal es para hacerle bien uno elige a una persona es para tratarla bien cuánto mala esposa al marido para tratarlo bien que viva bien ¿por qué no? ¿por qué no? es que la sumisión viene de la palabra mansedumbre humildad y nadie y si es con violencia o a las malas pues no hay humildad ni hay sujeción sino es el modelo que nos impone la cultura la sociedad y el modelo de las novelas lo que a uno le apasiona el otro lo detesta ¿cómo manejar esa situación? ok claro que sí mire el hombre es diferente en todo a la mujer porque si es igual ¿para qué se case con una mujer? ¿por qué se case con un hombre? ¿cierto? es que la bendición de la complementariedad es eso o sea somos tan diferentes que nos complementamos pero en la convivencia tienen que ponerse de acuerdo nosotros tenemos nuestros propios anhelos personales deseos creencias modos de vida uno no está fusionado con el otro no es verdad fusionado fundido con el otro no es un vínculo y un vínculo es como como ¿qué será? es una unión es una unión que tiene que permite una lucecita entre los dos como así vamos a buscar otro ejemplo más porque es que la vida esa es la parte legal sí en la parte legal están fundidos hasta que la muerte le quite la fundición ah bueno por eso pero en la parte legal lo que pasa es que en el tema emocional no es así en el tema emocional que es lo que define la vida de pareja se rompe fácil y por eso es delicado y complejo la vida en pareja usted hoy está bien y mañana ya apenas llega lo que a usted le apasiona al otro le molesta bueno ¿y qué le apasiona? ejemplo ah bueno ir de compras ajá ok las mujeres todas 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 casi vea yo no conozco una que no le gusta ir de compras todas y el hombre se queda ahí en una esquina del centro comercial esperando que revise todas las vitrinas porque es que el hombre no tiene la misma visión no tiene la misma expectativa de vida de vida de qué será de atracción de bolso de zapatos el hombre va a lo que va es lineal el cerebro del varón es lineal va por sus alicates y para atrás listo las mujeres las mujeres no las mujeres revisan todas las vitrinas por si alguna vez vengo ya sé dónde están y disfrutan eso pero entonces uno sabe qué hace uno digo uno porque a uno le sucede también bueno uno busca un mueble pero ahí se sienta aquí te espero porque tiene que estar detrás para que va andar detrás de ella se mete aquí no eso no tiene sentido tampoco porque se va a sentir el mal no tiene no disfruta eso siéntese a un lado media hora una hora lo que quiera gastarte yo te saco el día no importa y ella disfruta midiéndose bajando subiendo lo que sea porque la visión es distinta los significados y las emociones que experimenta cada uno es diferente pero uno si debe tener la capacidad de no absorber disminuir achiquitar al otro porque uno tiende a invadirle a imponer venga 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 acompañen usted no me quiere acompañar y lo forza es que el hombre no disfruta eso claro hay unos que son más dóciles ¿no? tienen menos testosterona seguro pero cuando uno le va a comprar ropa a ella porque si se la única manera claro claro pero apenas la compró listo se acabó la emoción claro no anda con tantas vueltas no hace bajar una docena de zapatos no ya lo lleva aquí quiero unos negros unos cafés así así listo no aquí no hay pero ven no lo veo vamos de una pues claro no y eso vean lo que pasa es que la individualidad nosotros tenemos un tema en la pareja que ser pareja es también ser individual porque uno no puede invadir el espacio al otro no uno necesita tener momentos a solas con Dios consigo mismo con un hijo con un vecino con un creyente o sea con alguien no va a andar todo el tiempo así fundido con el otro no es verdad eso no es vida de pareja la vida de pareja es aquel que tiene un espacio para respirar por lo menos él solo ella sola es que eso hace parte de la libertad ser responsable pero yo también soy yo yo no desaparezco ella no desaparece él no desaparece los dos desde su individualidad es que forman una relación conyugal pero sigue siendo ella ella sigue siendo él los antojos míos lo que me apasiona a mí uno hace un esfuerzo lo que pasa es que si una pasión de diario de todos los días eso cansa o de todos los miércoles o de todos los sábados de una tarde o todos los domingos a tal hora y uno se siente vea toda invitación a la que un cónyuge no le pueda decir no a su pareja es una imposición toda invitación a la que uno no pueda decir no es una imposición y no se trata de vivir con imposiciones la Biblia dice mi yugo es fácil y ligera mi carga eso se puede vivir bien se invita se explica se orienta se entiende se reflexiona y se cambia ya pero no me jales a mí o sea no me no me no me no me hagas así déjame que yo mismo voy o sea no me eches no me amarre porque la gente no le gusta eso así a la gente le gusta ser ellos y espontáneo con coherencia con libertad él es libre ella es libre tan libre que decidieron estar juntos Dios los bendiga